¡Hola! ¡Cómo han renovado el museo! Ahora parece mucho más moderno. Después de tanto tiempo cerrado, estoy deseando ver los cambios. ¡Ahí va! ¡Una exposición de ciencias! Seguro que hay un montón de cosas chulas, con botones, palancas e interruptores. ¡Vamos! ¡Hola! Y no hay nadie. Somos los primeros en ver la exposición. ¡Oye! ¿Eh? ¡Mola! ¿Eh? No tardo nada. Ya veréis lo bien que se me da. ¡Oh! ¡Buenuda rápidez! ¡Me toca! ¡Es que me he equivocado! Voy a jugar otra vez. ¡Uy! ¿Qué tal si dejas ya probar a otro esta maquinita? Igual a Greg se le da mejor. ¿Eh? ¡Ni hablar! ¡Vais a ver! Lo estoy haciendo a posta. Es para dejar jugar a Greg. ¡Adelante, Greg! ¡Mola! ¡Una mochila voladora! ¡Qué guay! ¡Ah! ¿Eh? Espera. ¿Y esa grieta en la pared? Si llevan meses reformando el museo. A lo mejor se ha colado un intruso. Pero, ¿quién querría colarse en una sala de ciencias? ¡Romeo! ¿Qué tal si lo comprobamos esta noche? ¡Fija, Musk! ¡Con energía! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos para que no te fastidien el día! ¡Amaya se convierte en... ¡Buguita! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Greko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatuno! ¡Los rígados! ¿Qué ha sido eso? ¡Hay que averiguarlo! ¡Al búho Delta! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡La exposición de ciencias está ahí detrás! ¡No podemos permitir que Romeo la traspase! ¡Hasta los pijamas! ¡Justo a tiempo para verme coger mi mochila voladora! ¿La mochila? ¿Pero para qué la quieres? ¿Creéis que cuando domine el mundo voy a ir por ahí andando? ¡Qué va! ¡Iré volando! ¡Ah! Y además iré lanzando olores apestosos por las chimeneas con mi increíble atufómetro. Todos estarán tan ocupados y intentando quitarse la peste que nadie me impedirá apoderarme del mundo. ¡Eso sería una catástrofe! ¡Pijamask! ¡Yo pararé esos guantes de boxeo! ¡Súper salto gatuno! Y yo evitaré que Romeo vea lo que hacemos. ¡Oye! ¿Qué andas haciendo ahí? No seas tan impaciente, Romeo. ¡Y ahora a rematar la faena con un nuevo diseño! ¡Súper músculos de Gekko! ¡Toma! ¡Cuidado, Gekko! ¡Y se le escapa! ¡Súper ventosas de lagarto! ¡Cama leones! ¡Qué bueno! Este trozo de la demoledora de Romeo es un saltador estupendo. Es un puño saltador. ¡Cuando arregle mi demoledora os vais a enterar! ¡Pijamask! ¡Se me ha atascado la capa! ¡Qué rápido! ¡Pero yo puedo correr aún más con mi puño saltador! ¡Aguanta, Buita! ¡Ahora voy a salvarte! ¿Eh? Gatuno, ¿pero qué haces? El que salta como un gato soy yo, Gekko. ¡Se me da mejor que a nadie! ¿Qué? ¡Es que no me has visto antes! ¡Vamos allá! ¡Gatuno, rescate! ¡Gatuno! ¡Tengo que salir de este laboratorio! ¡Bien! ¡No! ¡Gatuno, al! ¡Gatuno, al! ¡Para ya, Gatuno! ¡Déjame a mí! ¡Mi demoledora vuelve a funcionar! ¡Prono prestaré al mundo entero con mi atufómetro! ¿Un atufómetro? ¡Qué asco! ¡Venga, Fijamask! ¡Ya voy, Buita! Verás que pronto te alcanzo con el puño saltador. ¡Eh! ¡Por todas las serpientes, Gatuno! ¡Déjamelo ya! Ya has visto lo que cuesta manejarlo. Será mejor que me lo dejes a mí. ¡Pero si eres tú el que se ha caído! ¡Ya lo sé! ¡Y no quiero que te pase a ti lo mismo! ¡Ay, Gatuno, felino estúpido! ¡Gatuno, no saltes en el búho delta! ¡Tranquila! ¡Voy a rescatarte! ¡Ahhh! 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 ¡Gatuno! 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 ¡Déjame usar el puño saltador! ¡Puedo parar a Romeo con él! ¡No! ¡Gekko! ¡Solo yo! ¡Gatuno! ¡Gatuno! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Oye! ¡No me rompas la mochila voladora, lagarto Lelo! ¡Oh, no! Gekko podría hacerse mucho daño Tendría que haberle dejado el puño saltador ¡Gaturo! ¡Socorro! No te preocupes, Buita, yo te desato ¡Por fin! ¡Súper alas de búho! ¡Oops! ¡Gracias, Buita! Esa mochila es muy difícil de dominar ¡Por fin tengo mi mochila voladora! ¡Y ahora apoderarme del mundo! A ver, ¿empiezo con mi escobilla enfangadora o mejor el aplastatrón? ¡Espera! Había pensado usar el atufómetro ¡Es espectacular! ¿Y ahora qué plan tenemos? Pues yo tengo un plan No me digas, Gatuno ¿No será hacer otro intento con el puño saltador? No, ya sé que no lo manejo tan bien como Gekko Mi plan consiste en ser un héroe y cederle el turno ¡Cama leones! ¡Monta, Gatuno! Esto vamos a hacerlo juntos ¡Preparado! ¡Y ahora a buscar la chimenea perfecta para tu par! ¡Eh, Romeo! ¡Un gato y un lagarto en un puño saltador! ¡Esto no me lo pierdo! ¡Oh, sí! ¡Mira lo que sabe hacer Gekko! ¿Cómo? ¿Ahora se te da así de bien? ¡Es mío! ¡Funciona! ¿Dónde estáis? ¡Ahora me toca a mí ¡Eso es mío! ¡Como quieras! ¡Ve a cogerlo! ¡Ahora, Gatuno! ¡Eh, soltadme! ¡Dietos, pija, plastas! ¡Ahora, agüita! ¡Buen trabajo, pija, Mask! ¡Así se salta, sí, señor! ¡Gekko, eres gatástico! ¡Eso no vale! ¡No quiero ir andando cuando conquiste el mundo! Ya que tú probaría a ir en saltador ¡Pero cuidado! ¡Es difícil si no eres un lagarto con mucha maña! ¡Lo que tú digas, pija, Mask! ¡Es mi puño saltador! ¡Así que lo montaré de todas formas y voy a... En fin, cubriré el boquete antes de que se haga de día Nosotros te ayudamos ¿Qué hacemos? Gracias, pero es culpa mía que la pared se viniera abajo Así que lo haré yo con... ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Pija, Mask! ¡Gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Oh, por los pelos! Inténtalo otra vez No, le cedo el turno a Craig ¡Oh, vale, gracias! ¡A que no nos coges, Craig! Es que tenéis las piernas más largas ¿Por qué no jugamos a otra cosa? ¡Vamos! ¡No te rindas! ¡Que no puedo! ¡No corro mucho y también se me da mal saltar! ¡Venga, Greg! ¡Si ya nos vas a pillar! ¡Os pillé! ¡Ahí va! ¿Cómo he hecho eso? ¿Tengo la fuerza de Gecko también por el día? ¡Está en el aire! ¡Ah! ¡No pesa nada! ¿Podría irse volando? No, si lo evitamos los Pija, Mask Tenemos que llegar al fondo de esto Casi mejor id vosotros Yo no sé volar y no corro nada Seguro que al final os estorbo No, Greg Somos un equipo Y te necesitamos Sí, lo resolveremos juntos ¡Pija, Mask! ¡Con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! Cae la noche Y un valiente trío de héroes Está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos Para que no te fastidien el día ¡Amaya se convierte en... ¡Bullet! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Saturo! ¡Los Pija, Mask! ¡Plumas plumosas! Aquí está todo flotando por el aire Coged una cosa cada uno y bajadla ¿Qué? ¿Veis? No tengo habilidad para coger cosas en el aire No sé volar ni saltar como vosotros Hay muchas formas de resolver un problema, Gecko Y nosotros solos no podemos Si queremos bajar la base a tierra Necesitaremos tu ayuda Yo soy un lagarto Y soy... Más de pegarme a las paredes Pero estás en el equipo ¡Algatauto! ¿Cuántas cosas flotando por el aire? Para ya de una vez, Romeo ¡Ándalos, Pija, Mask! ¿Habéis venido a ver mi máquina antigravedad? ¿Máquina antigravedad? Así es Cada vez que disparo a algo Se va haciendo más y más ligero Y se va flotando por el aire ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fijaos bien! ¡Esta es la buena! Y cuando ya sea el único que quede en tierra ¡Dominaré el mundo! No te saldrás con la tuya ¡Ah, no! Pues ya le he dado a vuestra base de operaciones ¿Y sabéis qué? ¡Soy los siguientes! ¡Tenemos que esconderlos! ¡Rápido! ¡Eh, chicos! ¡Esperadme! Yo no puedo volar ni correr mucho ¡Gecko, cuidado! ¡Súper velocidad fortuna! A ver, Gecko, te cuento el plan Mientras Buita y yo distraemos a Romeo Tú le quitas la máquina ¿Qué? ¡Si yo no sé saltar ni volar! Pero, ¿y si pudiera? A lo mejor podría salvar la base Si aprendiera a volar ¡Allá voy! ¡Estoy a punto de despegar! ¡Gecko! ¿Pero qué haces? ¿Intentas volar, eh? Ven, deja que te ayude un genio ¡Fallaste! Solo me has dado en las alas ¡Hoy va! ¡Sí que puedo volar! Pero no vuelo en la dirección que quiero ¡Chicos, ayuda! ¡Ven, Buita! ¡Aguanta, Gecko! ¡Ya voy! Gracias, Buita No hay de qué Pero volar no es la única solución ¿Por qué no usaste tu camuflaje? ¿Mi camuflaje? ¿En serio? Hay muchas maneras de resolver un problema ¿Qué está pasando? ¡Que te he dado, carapluma! ¡Eso pasa! ¡Por fin voy a bajar! ¡No llego hasta ahí! ¡Usa tus técnicas de vuelo para dominar la antigravedad! ¡Estoy tan ligera que no puedo controlarlo! ¡Ha caído un pija, Musk! ¡O debería decir subido! ¡Me faltan dos! Tenemos que llegar antes que Romeo y salvar a Buita Yo iré a por él ¡Tú vete a rescatarla! ¡Súper solto, gatuno! ¡No tengo los poderes adecuados! Piensa, Gecko, piensa Volar como Buita no ha servido Aunque igual puedo ¡Saltar como gatuno! Pero tengo piernas de lagarto Y no sé saltar como un gato ¡Oh! ¡Pero el gatauto sí! Me gatapultaré hacia Buita Abriré la puerta y la rescataré ¡Como a leones! ¡Allá vamos! ¡Gatapulta! ¡Dame la mano, Buita! Puedes correr, pero esconderte no ¡Molesto, pija, Musk! ¿Qué? ¿Cómo has...? Bueno, da igual Juntos pesáis más y vais hacia abajo ¡Súper solto, gatuno! ¡Te tengo! ¡Te toca a ti, Buita! ¡No, mi niño! ¡Te toca a ti! ¡No! ¡Ya voy, gatuno! Mejor ya voy yo ¡Ah! Dos pijaplastas en el aire Me falta solo uno Y va otro rayo también para la base Un rayo más y llegará hasta la luna ¡Gecko, bájanos de aquí para poder detenerlo! Ya, ¿y cómo lo hago? No lo consigo saltando ni volando Y si combino las dos cosas Puedo gatapultarme y coger las hojas que flotan en el aire ¡Tengo que intentarlo! ¡Súper músculos de Gecko! ¡Sí, lo conseguí! ¡Qué guay! Muy guay, ¿pero ahora qué, Gecko? Eh, aún no tengo plan para llegar hasta ahí Intentando un rescate, pata lagarto Pues si quieres tanto a tus pijaplastas ¡Quédate con ellos! ¡Gecko, socorro! No puede ayudaros Va a irse volando con vosotros ¡Ay, callé! Gecko, tú eres nuestra única esperanza Puedes salvarnos a nosotros y a la base ¿Pero cómo? Por todos los reptiles Hay que ir a por todas ¡Súper camuflaje de Gecko! ¿Dónde estás, pata lagarto? ¿Cómo puedo ayudar a Gatuno y Muita? Ellos están arriba y yo atrapado aquí abajo ¡Claro! ¡Eso es! Puedo ir pegándome a las cosas para llegar hasta ellos Porque hay muchas maneras de resolver un problema ¡Me toca ser un héroe! ¡Súper ventosa de lagarto! ¡Ajá! ¡Ahí estás! Muy bien, pero ya te cansarás de correr ¿Te crees muy listo, no? ¡Pues se te va a acabar la suerte! ¡Bien hecho, Gecko! ¿Pero cómo vamos a coger la máquina de Romeo? Tranquilos, también sé cómo resolver ese problema ¡Sigue saltando, pata lagarto! ¡Es imposible escapar de mi máquina antigravedad! ¡Como leones! ¡Esto es justo lo que estaba buscando! ¡Ya te tengo! ¡Ese escudo es muy pequeño para protegerte! ¡Sí, pero es que no voy a usarlo de escudo! ¡Voy a usarlo de espejo! ¡Eh, Romeo! ¡No me darías ni aunque midiera tres metros! ¡En el blanco! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Mi máquina antigravedad! ¡Qué tranquilo! ¡Ya! ¡Vamos, Gecko! ¡No! ¡Sí! ¡Cambia el interruptor, Gatuno! ¡Ha llegado la hora de que todo baje! ¡A tierra firme! ¡No, no, no! ¡Me habéis fastidiado el plan! ¡Puedo volar otra vez! ¡Bien! ¡Nuestra base ya está en tierra! ¡Sólo nos falta bajarte a ti, Gatuno! ¡Dadme mi máquina antigravedad! ¡Ni hablar! ¡Este artilugio se va a quedar flotando en el aire para siempre! ¡Gatuno! ¡Dispara al disparado! ¡No! ¡No! ¡Os vais a arrepentir, pijaplastas, por perder mi fantástica máquina! Bueno, ya veréis cómo sí. ¡Volveréis a saber de mí! Si te empeñas, pero de esa máquina antigravedad nos podemos olvidar ya. Gracias a ti, Gecko. ¡Pija mask, gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡No! ¡Venga, Gretch! ¡A que no me cojas! ¿Eh? ¿Dónde se ha metido? Hace un segundo nos estaba persiguiendo. ¡Os pillé! ¡La lleváis los dos! Está claro que no puedo volar, ni se me da bien saltar, pero hay muchas maneras de resolver un problema. ¡Vamos! En el museo hay una exposición de dinosaurios con un pterodáctilo volador enorme. ¡Hala! ¡Por aquí! ¡Casi estamos! ¡Amaya! ¡Date prisa! ¿Ves a Connor? ¡Connor! ¡No tiene gracia! ¿Por qué no ves lo graciosa que estás? ¡Graciosísima! Oye, ahora no os peleéis. ¡Vamos a ver el pterodáctilo! Greg tiene razón. Vamos a olvidarlo, ¿vale? Pero primero me pides perdón. Está bien, lo sé. ¡Oh, no! ¡Connor! ¡Jamaya venid corriendo! ¡El pterodáctilo estaba aquí mismo! ¡Pero se lo han llevado! ¡Tranquilo, Greg! ¡Lo vamos a recuperar! ¡Dice a Musk con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! ¡Cae la noche! Y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos. Para que no te fastidien el día. ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Gekko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Zacuno! ¡Amaya se convierte en... ¡Juguito! ¡Los Pijopás! ¡Al Gatauto! Espera, Gatuno. Antes pídeme perdón. ¡Ah! ¿Perdón por haberte asustado en el museo? Vale. Pues lo siento. ¡Pero vámonos! ¡Budita! ¡Bekka! ¿Y ya está? No se te ve nada arrepentido. Venga, Buita, usa tus ojos de búho para buscar a Romeo. ¡Muy bien! Si me pides perdón, ¿de verdad? ¿Otra vez? Pero si ya... ¡Chicos! De verdad, lo siento mucho. ¿Y? ¡Chicos! Por favor, intenta divisar. ¡Pero dáctilo! ¡Pero dáctilo! ¡Fuera! ¡Pero eso está muy mal, Romeo! ¡Tienes que devolverla! ¡No se me hagan! ¡Ni hablan! ¡Antes aterraré a la gente con este dinosaurio! ¡Luego me llevaré el resto del museo y asustaré a todos en todas partes hasta que me apoderen el mundo! ¡Te lo impediremos, Romeo! ¡Oh, sí! ¡Tú inténtalo, listillo! ¡Le hemos dado un buen susto al pobre menino! ¡Y ahora a volar, a volar, a volar! ¡Anda! ¡Otro gatito que asustar! ¡Será un buen ensayo para cuando vuelva a ver a esos bobos de los pijamás! ¡Ven, gatito, gatito, gatito! ¡Ah! ¡Tícate, menino, que no veo! ¡Qué manía les tengo a los gatos! ¡Ay! ¡Gatos! ¡Vamos! ¡Antes de que Romeo arregle el pterodáctilo! ¡Ahora está desprevenido! Pero antes discúlpate por pillarme a mí desprevenida en el museo ¡Oh! ¡Ya te pedí perdón, buhita! ¡Sólo fue una broma tonta! ¿Vale? Pues me voy a detener a Romeo yo sola ¡Oh! ¡Buhita! ¡Ja! Saltaremos antes de que despegue ¿Preparado? Tres Dos Uno ¡No! ¡Espera! ¡Salto, gatuno! ¡Sí! ¡Ya te tengo, Romeo! ¡Buhita! ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué lo has hecho tú? Por ti se acaba de escapar Romeo Se ha escapado por irte volando sola toda enfadada Eso por haberme asustado en el museo ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya por Dios! Los famosos Pejamás Peleándose como gatos rabiosos y búhos ¡Ja, ja, ja! ¡Súper salto, gatuno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡El increíble gatuno agarra la terrible cola demoledora del dinosaurio! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma coletazos, gato miedica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, que... ¡Ay, que... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, más vale que haga algo! ¡Súperalas de búho! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Pero sí, puedo hacerlo, es como un videojuego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Un paseíto en dinosaurio al estilo de Gecko! ¡Muy el agarco bobo! ¡Bájame de aquí! ¡Iniciando aterrizarte! ¡Lo conseguimos! ¡Buen trabajo, Pijamask! Buita, ¿sigues aún enfadada? Estás bien, ¿no? El que hayamos vencido a Romeo no le quita importancia al susto que me diste No, pero ya te he pedido perdón Y el susto tampoco fue para tanto ¡Sí que lo fue! Aún así, ¿no podemos hacer las paces? Lo siento, no ¡Espera, Buita! ¡Por favor! ¡Gatuno! ¡Pilotar ese chisme no es fácil! Me da igual, tengo que alcanzar a Buita y hacer las paces ¡Bigotes, gatunas! ¡Bigotes, gatunas! ¡No, el mando! Ahora recuperar mi pterodáctilo Con el que pescaré a un pobre menino volador ¡Aguanta, gatuno! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Buita! ¡Buita! ¡Cuidada, cuidada, cuidada, cuidada! ¡Socorro! ¡Gatuno! ¿Pero si estás...? Atrapado Me llevé el pterodáctilo para que nos reconciliáramos y volviéramos a ser amigos Pero ahora Romeo vuelve a manejarlo otra vez Pues claro que somos amigos Todo esto es culpa mía Por no haber hecho antes las paces contigo ¡Buey! ¡Y ya! ¿Qué más da? ¡Gatuno! ¡Me toca ser una heroína! ¡Gatuno! Lo siento Quiero hacer las paces ¿De verdad? ¡Ya está bien, Romeo! Con mi amigo no se mete nadie ¡Acárrate a mí! ¡Dale, gatuno! ¡Mi mando! ¡Uy! Creo que se te ha caído algo, Romeo ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! Estaremos una temporadita sin ver a Romeo ¡Pija, Musk! ¡Gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Y aquí está el pterodáctilo gigante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chulada! ¿Qué es eso? ¡Cómo mola! ¿Qué soy yo? Cameron, no seas malo Ya viste cómo se enfadó a Maya la última vez Oh, lo siento ¿Y ya está? Oye, no pasa nada Solo ha sido una broma tonta Disculpas aceptadas, Cameron Perdón, no he podido evitarlo Hola, ¿cómo brilla tu bici, Amaya? Gracias, Connor Tenemos que estar a punto para el día del deporte Sí, vamos a ponernos en forma Para mí es fácil porque tengo mucha fuerza ¡Fíjate! ¿Qué ha sido eso? Voy a sacarlo de ahí Sea lo que sea ¿Preparada? Uno, dos y tres ¡Gracias! ¡Ay, gracias! Ya no sabía qué hacer para poder abrir la puerta No pasa nada, Greg Para eso estamos Si fuera de noche, ¿cómo tienes más fuerza? Ya, cuando me convierto en greco Puedo abrir la puerta de cualquier trastero Y no necesito ninguna ayuda Oye, ¿y si practicamos en el parque para el día del deporte? ¡Ah, sí! Por eso había entrado al trastero A coger mi bici Con tanto ejercicio para el día del deporte Seré igual de fuerte durante el día ¿Han cancelado el día del deporte? No Vaya Todo ha desaparecido ¿Desaparecido? Sí Bicis, balones, combas Todo lo que había Nos vamos a casa Y así como voy a ser igual de fuerte durante el día Tranquilo, Greg Ahora va a ser de noche Y descubriremos qué ha pasado con el material deportivo ¡Pica más con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! Cae la noche Y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos Para que no te fastidien el día ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Faturo! ¡Ja, ja, ja! ¡Amaya se convierte en... ¡Buhita! ¡Sí! ¡Grek se convierte en... ¡Legos! ¡Los pijamaks! Ahí estaba todo el equipamiento deportivo Pero ha desaparecido Quien se lo llevará ha cometido un gran error Soy Gekko Y el que lo haya hecho se va a enterar de lo super fuerte que soy ¡Todos al Gekomóvil! Por todas las serpientes veréis cuando coja a ese ladrón ¡Oídos gatunos! Oigo algo ¡Por allí! Yo reconozco esas voces Si no lo sabes, yo te lo digo Los niñalinos son muy atrevidos Es ninja nocturno Y sus niñalinos tienen todo el equipamiento deportivo Muy buenas, pijamask Devuelve todo lo que has robado, ninja Los niños lo necesitan por el día Yo lo necesito, dirás Para mis superniñalinos Se están poniendo cada vez más fuertes Pronto podré enseñarles hasta mis alucinantes llaves ninjas Nunca serán tan fuertes como yo Hay que salvar el día del deporte Eso es cosa mía, chicos Por todos los reptiles, ¿qué haces tú con esa bici? Los niños la necesitan por el día ¡Para! ¡Qué fuerte se han puesto esos niñalinos! Sí, están casi listos para que yo entrene con ellos He dicho casi listos De momento a la siguiente zona de ejercicios ¿Pasamos página? Buen intento, Gecko Pero con un plan de los tres sería más fácil No, esos niñalinos son chiquitines Yo soy mucho más fuerte que ellos ¡Vamos! 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 ¿Veis? ¡Es perfecto! Cuando vengan los niñalinos, los atraparé Pues esperemos que ocurra lo que tú dices Ya verás como sí, gracias a mi gran superfuerza Fijaos bien ¿Seguro que no te podemos ayudar? No hace falta, este plan se basa en mi gran superfuerza Vosotros quedaos ahí atrás ¿Pajita? No está mal, no tardaréis en poder practicar contra mí ¡Ey, ninja nocturno! A que tus niñalinos no me ganan a musculitos Supera esto ¡Ninñalinos! ¡Coged a ese lagarto y enseñadle vuestras superllaves! ¡Súper samuflaje de Gecko! ¡Os tengo! ¡Súper músculos de Gecko! ¡Toma! ¡Esto es superfuerza! Mira que sois cansinos, Pijamask ¡Saltad, superniñalinos! ¡Te ayudamos, Gecko! ¡No puedo solo! ¡Soy superfuerte! ¡Gecko! Parece que a los ninjas se nos da mucho mejor la fuerza que a ti Tranquilo, Gecko, déjanos a nosotros ¡No! ¡Dejadme a mí! ¿Quieres a alguien fuerte con quien practicar, niña nocturna? ¡Pues allá voy! ¡Ay, por favor! ¡Te puedo ganar con un solo dedo! ¡Este mismo! ¡Superniñalinos! ¡Cogedlo! ¡Gecko, ya vamos! ¡Anda, mira! ¡Más material deportivo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Muy bien, ninjalinos! Cada vez os hacéis más fuertes Muy pronto podréis vencer a cualquiera Sin contarme a mí, claro ¡Gecko! ¿Estás bien? ¡No! Lo he fastidiado todo Solo quería demostraros lo fuerte que soy Sí, ya lo sabemos Pero ya no recuperaremos el equipamiento deportivo Si os hubiera dejado ayudarme, los súper niñalinos son tan fuertes que nadie puede detenerlos. Y más yendo todos juntos. ¡Eso es! Los niñalinos son tan fuertes porque van juntos. Y nosotros también. ¡Me toca ser un héroe! ¡Un héroe con un plan! He buscado, como dijo Gecko, y he encontrado solamente esta comba vieja. ¿Y tú? Esta bici rota, pero nada más. ¡Y yo un balón de playa pinchado! ¡Vamos! ¡Eso es, niñalinos! ¡Qué cómodo estoy! ¡Ey, niñalinos! ¡Todavía os falta equipamiento deportivo! ¿Y quién quiere esos trastos viejos? ¿Vosotros? Bueno, está bien. Pues adelante. Será fácil ahora que sois súper fuertes. Así sí son fuertes, pero no si los... ¡dividimos! Ahora que sois bastantes menos, sois mucho más débiles. ¿Qué? ¡Aquí tienes más, Gecko! ¡Y ahora por los últimos! ¡Súper alas de Búho! ¡Basta! ¡Quieto! ¡Ya estáis todos encerrados! ¡Y no podréis escapar de ahí! ¡Bien! ¡Espera! Yo quería practicar contra ellos, no contra vosotros, fija más. Vale, pues te toca. ¡Adelante, niñalinos! ¡A practicar con el ninja nocturno! ¡Todos a la venta! ¡Deprisa! ¡A por el equipamiento deportivo! ¡Soltadme, niñalinos! ¡Ahora no quiero practicar! Sin ningún equipamiento pronto perderán su superfuerza. Si no la usan toda contra ninja nocturno. ¡Pija más! ¡Gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Yupi! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Viva el día del deporte! Al final todos nos vamos a poder poner fuertes y en forma. Aunque a ti no te haga falta ser tan fuerte. Teniendo amigos para ayudarte. ¡A que no me cojéis! ¡A que no me cojéis! ¡Uf! ¡Hondo! ¿Un volante? ¿Quién lo habrá tirado aquí? ¡Mirad! Hay un neumático y un retrovisor. ¿No es un poco raro? ¡Hola! ¡Alguien está cogiendo los coches de la gente! ¡Y los está amontonando! ¡Y nuestro trabajo es descubrir al culpable! ¡Pija más con energía! ¡Hacia la noche para tirar el día! ¡Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos para que no te fastidien el día! ¡Amaya se convierte en... ¡Buip! ¡Sí! ¡Grek se convierte en... ¡Gekko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatuno! ¡Los cinco más! ¡Vamos a coger el gatauto y volver al parque! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Aquí no está! ¡Vamos a por el búho Delta! ¡Oh, no! ¡El búho Delta ha desaparecido! ¡Y el gecomóvil también! ¡A ver! ¿Cómo seguimos siendo héroes sin supervehículos? ¡Ehm... Igual podemos ir en bici! ¿En bici? ¡Tenemos que intentarlo! ¡Eres bueno con la tuya! ¡Mi bici mola un montón por el día! ¡Pero los héroes nocturnos van en supervehículos! ¡Yo voto por intentarlo! ¡Hasta que descubramos quién tiene nuestros supervehículos! ¡Vamos! ¡Lo de ser héroes en bici sigo sin verlo! ¡Venga, Gatuno! ¡Verás qué nivel! ¡Yu-hu! ¡Sí! ¡Mirad! ¡Puedo usar mi superventosa desde mi bici! ¡Y así es muy difícil que me caiga! ¡Yo que tú probaría volar con la tuya, Buita! ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Hala! ¡Es el aterrizaje más elegante que he hecho! ¡Oye, Gatuno! ¡Yo que tú también probaría mis superhabilidades con la bici! ¡Mola mucho! ¡Supongo! ¡Pero no mola tanto como mi Gatauto! ¡Venga! ¡Vámonos ya al parque! ¡Qué fortaleza de coches tan rara! ¡Y ese ruido viene de ahí dentro! ¡Venga! ¡Hay que echar un vistazo! ¡Oh! ¡Mi Gatauto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué andas tramando, Romeo? ¿Cómo has sacado nuestros supervehículos de la base? Muy fácil. Estaba usando mi asombroso electroimán para hacerme con algunos coches diurnos. Y después también absorbí vuestros vehículos. Pero no tenías permiso para cogerlos. ¡Oh! ¿Por eso vais con esas bicicletitas ridículas? ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? ¡Ah, sí! ¡Tú! Oye, Romeo. No puedes robar coches ni tampoco puedes quedarte nuestros supervehículos. ¿Para qué quieres los tres de todas formas? Pues ya veré. Voy a probarlos y a quedarme con el mejor. Yo os devolveré los demás. Pero cuando los haya triturado con mi mano. ¿Qué? Topinto Gorgorito. ¿Quién se viene con Romeíto? ¡Ah, ah! ¡Mi búa Delta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deprisa! ¡A por él! Esperad. En bici no lo alcanzaremos. Si bajamos Bigatauto podremos ir en él. ¡Mirad! Deben de ser los mandos del imán. Pero no sabemos cómo funcionan. ¿Y si aplastamos nuestros supervehículos? ¡Sí! Vamos mejor en bici. ¡Venga, que se escapa! Así no vamos a alcanzar a Romeo. Verás como sí. Subiré volando y lo haré bajar. Luego entras tú a supervelocidad, Gatuna, con Gecko montado en tu bici. ¡Eso! ¡Para que pueda coger el búho Delta con mi superfuerza! ¡Sí! ¿Eh? ¡Gatuno! Esta bici no dispara bolas de pelo ni hace el rugido gatuno sónico. Voy a volver a por el gatauto. ¿Y qué pasa con nuestro plan? ¡Aterriza, Romeo! ¡Te tengo! ¿Con tu bici? ¡Ja, ja, ja, ja! Olvídalo, pajarita. ¿Quién va a caer en esto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Teníamos a Romeo justo donde queríamos. ¡Gatuno! ¡Gecko! ¡Ahora! ¿Ahora? ¡Pero si estoy yo solo! ¡Necesitamos a Gatuno! ¡Un poquito más! ¡Hasta nunca, Pijama! ¡Gecko! ¿Dónde se ha metido Gatuno? Voy a probar. ¡Con el verde! ¡No! 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 ¿Gatuno? ¿Qué? Nos habría venido bien un poco de ayuda. ¡Romeo se ha escapado! ¡Os iba a ayudar! ¡En mi maravilloso Gatauto! ¡Que viene! ¡Escondeos! ¡Rápido! El búho Delta S no está mal, pero si pruebo otro a lo mejor me mola más. Pinto, pinto, gorgorito. ¿Cuál se viene ahora con Romeito? ¡Mi Gecko Móvil! Tranquilo. Como el Gecko Móvil no vuela, podremos rodearlo con las bicis. ¡En marcha! ¡Cama leones! Solo hay tres salidas. Por los dos extremos de la calle o por los edificios. Yo bloqueo el otro extremo y tú te quedas en este. Gatuno, si Romeo intenta subir, ve con tu supervelocidad Gatuna por la escalera de incendios y le cortas el paso. Esta vez no escapará. Pero es que mi Gatauto con su rugido gatuno sónico le corta el paso total. ¡Gatuno, no! ¡Otra vez no! El botón verde no. Pero puede que el azul. ¡No, ese no! Ya solo me queda probar con el botón rojo. Tiene que ser ese el bueno. ¿Otra vez los Pijamask? ¡Ya empiezan a aburrirme! ¡No tan deprisa, Romeo! ¡Alguien está acalorada! ¿Estás bien? Más o menos. Porque me ha empapado las plumas. Y se ha escapado. ¿Ha pasado algo? Que no estabas aquí para ayudarnos. Eso es lo que ha pasado. Eh, yo, yo... No será culpa mía si tritura tu Gatauto. ¿Eh? ¡Mi Gatauto! ¡Ay, los Pijamaskitos con sus bicicletitas! ¿Queréis comer? ¿Bolas de pelo? Nadie hace daño a mis amigos. ¡Agachaos! ¡Súper Salto Gatuno! ¡Ay, te vas a enterar, Bicicletuno! ¡Rogido de gato! ¡Acubierto! ¡Ay! ¡No! ¡No os aguanto, Pijamaskitos! ¡Vuestros vehículos no son tan alucinantes como mis inventos! ¡Así que voy a triturarlos! ¡Increíble, Gatuno! ¡Tus acrobacias nos han salvado! Gracias. Mi bici también ha estado genial. Casi mola tanto como mi Gatauto. ¡Qué bien que ya te guste! Porque va a triturar nuestros supervehículos. No, sí puedo impedirlo. Ahora que sé cuánto mola mi bici, la usaré para llegar antes que Romeo a su laboratorio. ¡Me toca ser un héroe! ¡Súpervelocidad, Gatuna! ¡Baja todos los vehículos, Romeo! ¡Atrás, pijaplastas! ¡Trituro vuestros vehículos como si fueran de hojalata! ¿Dónde se ha metido? ¡Bien! ¡Súperficidad, Gatuna! ¡Mía! No os saldréis con la vuestra. También controlo mi imán desde mi laboratorio. Si tú trituras nuestros vehículos, tu laboratorio será el siguiente. Ahora que sé para qué sirven estos botones. ¡Pijamask! ¡Adelante! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Esto no va a quedar así! ¡Fijaplastas, pedaleadores! ¡Qué alegría recuperarlos! Sí, me encanta mi Gekko móvil. Pero nuestras bicis molan mucho. Aunque no hagan lo que hacen nuestros supervehículos, pero los hemos recuperado por ellas. Y como no nos ayudan a recolocar estos coches, tengo que usar mis supermúsculos de Gekko. ¡Pijamask! ¡Gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡No! ¡Mío! ¡Mío! ¿Te hace ilusión celebrar tu cumplemañana, Greg? ¡Sí! Tengo globos de lagarto, adornos de lagarto, ¡hasta una lagartotarta! ¡Hola! ¡Esto es una chulada! Pues cuando sea mi cumple voy a hacer una fiesta dedicada al Maestro Fan. ¡Yayá! ¡Yayá! Yo me quedo mejor con el tema de los lagartos. ¡Venid! ¡Ya veréis qué guay! ¡Mis adornos! ¡Yay! ¡Oh! ¡Mi lagartotarta no está! ¡Ay! Lo siento, Greg. Sí, yo. Pero oye, podríamos ir a comprar los adornos del Maestro Fan de aquí al lado. Connor, ¿no ves lo triste que está Greg? ¡Mirad! ¡Son huellas de ninja lino! ¡O sea que ninja nocturno tiene mi tarta! ¡La recuperaremos! ¿A que sí, Connor? ¡Claro! ¡Oh, si no! No, ni hablar. Es la fiesta de tu cumple, Greg. ¡Pija más con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos para que no te fastidien el día. Amaya se convierte en... ¡Buita! ¡Sí! ¡Gregg se convierte en... ¡Gekos! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Catuno! ¡Miau! ¡Los picadas! ¡Vamos a por mi lagarto tarta! ¡Al Gecko Móvil! ¡Qué os molaría más de una fiesta a lo maestro fang! ¡Gekos míos! ¡Esa era mi tarta! ¡A por ellos! ¡Así se hace, Minyalinos! ¡Y aquí llegan los pijamás! ¿Habéis venido a admirar mi tarta? ¡No es tu tarta! ¡Es la tarta de Gecko! ¡Ya no! ¡Esta es mi fiesta! ¡Adiós! ¡Y no estáis invitados! ¡Que empiecen los juegos! ¡No puedes celebrar un cumpleaños si no es tu cumpleaños! ¡Y menos con mi tarta! ¿Eh? ¡Eh, Ninja Nocturno! ¿A qué te ganamos a uno de esos juegos? ¿Cómo dices? ¡Vamos a jugar a la gatilita ciega! ¡No seáis ilusos! ¡Pero si queréis probar, que sea a pasar el paquete! ¡Yo quiero jugar a la gatilita ciega! ¡No! ¡Es mi fiesta! ¡Así que elijo yo! ¡Pues yo no juego! Vale, total. No quería que jugaras. Distraed a Niña Nocturno. Yo cogeré la tarta. ¡Oh! ¡Ehm! ¡Gecko y yo sí que jugamos! ¡Vais a perder igualmente! ¡Ninjalinos! ¡El paquete! A ver, nos lo pasamos hasta que pare la música. Y el que lo tenga, desenvuelve una capa. ¿Qué música? ¡Ajá! ¿Qué? 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 Niña, 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 ya. Niña, 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 tú. Niña, 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 ya. Niña, 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 yo. Niña, 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 tú. Niña, 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 ya. ¡Ja! Ha parado la música. ¡Qué suerte la mía! Vale, siguiente ronda. Otra vez yo os dije que era el mejor. ¿Qué? ¡Cuántas capas faltan! ¡Qué suerte tengo! ¡Por fin! ¡Anda, mira, si soy yo mismo! ¡Ninque Nocturno es el mejor en todo! Puede. ¡Pero tenemos la tarta! ¡Sí! ¡Cogedlas! ¡Como leones! ¡Gatuno, tienes mi tarta! ¡Hola! Pero mira esta otra, Gecko. Es realmente gatástica. No quiere la tarta del maestro fan, Gatuno. ¡Vámonos! Pero... ¡Esperadme! ¡Ya voy! ¿Qué pasa aquí? ¡Gatuno! ¡Gatuno! ¡Te pillé! ¡Gatuno! 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 ¡Despídete! ¡Ninjalinos! ¡Cuidado con mi tarta! ¡Qué pena, pija, aguafiestas! ¡La tarta es mía! ¡Hasta nunca! ¡No, espera! ¿Y ahora qué quieres? ¿Y si jugamos a otra cosa? ¿O te da miedo que esta vez te ganemos? ¿Miedo? ¡Vale! ¡Pues a la silla musical! ¡Y el ganador se lleva! ¡Ahí va! ¡Unos globos del maestro fan! Yo perderé en la primera ronda. Así podré coger mi tarta. Mientras vosotros distraer a Ninja Nocturno. Recordad que no podéis ganar. ¡Globos, globos! ¡Lo has oído, Gatuno! Pues claro. ¡Mía! Bien. Cuando pare la música, hay que intentar sentarse. Sí, hay silla libre. ¡Música! ¡Cumparabipapá! ¡Cumparabipapipa! ¡Cumparabipapá! ¡Cumparabipapipa! ¡Cumparabipapá! ¡Cumparabipapipa! ¡Ah! ¡Eliminado, bobo cumpleañero! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Nunca ganarás a Ninja Nocturno! ¡Súpermendosa de lagarto! ¡Segunda ronda! Lo siento, está ocupada. Adiós. Comealpiste, estás eliminada. Por todos los mochuelos. Es que eres demasiado bueno. Ahora solo quedamos tú y yo, Gatedillo. ¿Pero me vas a dejar ganar? ¿A que sí? Porque si no, tiraré esa tarta a la basura. No te atreverás. ¿Ah, no? Es mi fiesta y si no gano yo aquí, nadie come tarta. Gatuno, tienes que dejarle ganar. ¡Ja! ¡Adiós, Gatedillo! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¿No ves que está ocupada? ¿Cómo has? Pero tú, pero, Gatuno, te dijimos que le dejaras ganar. ¿Qué? Es que esos globos quedarían genial en la fiesta de Gekko, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo, lagarto de Doventosa? ¡Ninjalinos! ¡No! ¡La tengo, Gekko! ¡No! ¡Es mi tarta! Bueno, ni rastro de niña nocturno. Al parecer, sabe perder. Has arriesgado la tarta de Gekko. Pero ya la tenemos. Y esta chulada de globos del Maestro Funk. ¡Que no me escuchas! La mía va a ser una lagarto fiesta. Es que no lo has pensado bien. Ya verás cuando veas lo guay que quedan. ¡La tarta del asombroso Maestro Funk! Me apetecía más esa lagarto tarta, aunque me haya quedado con esta tan fea. A menos que me la cambiéis. ¡Nunca! ¡Oye! ¡Sí, te la cambiamos! ¡No! ¡La tarta del Maestro Funk! ¡Sí! ¡Esta tarta mola mucho! ¡Muchísimo más! Sobre todo cuando aprietas aquí. ¿Eh? ¿Qué pasa entonces? Ah, pasa que no es una tarta cualquiera. Es de nata montada que peza y te mancha. ¿Una tarta de nata montada que peza y te mancha? Sí. Cuando el último piso se pone azul, la nata montada sale volando por todas partes. Y todos los que intentan limpiar la nata se quedan pegados a ella. Así aprenderéis a no aguarme la fiesta. Si nos quedamos pegados, no vamos a poder celebrar el cumpleaños de Gecko. Lo siento, Gecko. Todo es culpa mía. Sé que he metido muchísimo la pata, pero ahora no os fallaré. ¡Me toca ser un héroe! ¡Sí! ¡Oh, qué guay lo de soplar la vela! ¡Quién anda por ahí! ¡Recordad! ¡El primero que entre gana! ¡Gané! ¿A qué juegan esos pijapatosos? Igual es un juego de fiesta de cumpleaños. ¡Venga, una ronda más! Ya estoy en el Gecko-Móvil, así que gano yo. ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Ay, gracias, Gatuno! ¡Callad, ninjalinos! ¡No tiene gracia! ¡Venga! ¡Fuera de aquí, aguafiastas! ¡Autolimpieza! Nunca hubiera dejado explotar una tarta en su Gecko-Móvil sin ella. ¡Fijamás, gritad, viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Es una fiesta súper chulísima, Greg! ¡Gracias! ¿Eh? ¿Globos del Maestro Fang? Creí que te gustaban más los lagartos. Pues sí, pero estos son para ti. ¡Hola! ¡Oh, gracias, Greg! ¡Los voy a guardar para mi cumple! ¡Haré una fiesta del Maestro Fang! ¿Os lo había dicho? Con adornos del Maestro Fang, y tarta del Maestro Fang, y juegos del Maestro Fang, y música del Maestro Fang, y... ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la próxima globación! ¡Es una fiesta! ¡Heika que te gustó mucho! ¡Jégiremos la seccóus! ¡Ja, ja! ¡Jégiremos el maestro! ¡Das piega! ¡Hero mío che pagades! ¡Y sienta cuenta golden comentarios! ¡Jégiremos la seccóus! ¡Eve un Bran tres coaches en mi hypothes! ¡Ja, después de Dios te daras los